Bienvenidos a recetas venezolanas, hoy vamos a estar preparando estos riquísimos alfajores, además están hechos con harina pan o harina de maíz precocido, de verdad que le dan un sabor riquísimo y muy peculiar, una manera diferente de hacer alfajores, así que espero te guste esta receta. Necesitaremos una taza de harina de maíz precocida o harina pan, una taza de harina de arroz, una taza de azúcar, 150 gramos de mantequilla con sal, dos yemas de huevo, dos cucharaditas de esencia de vainilla, una cucharadita de polvo de hornear, 250 gramos de dulce de leche y media taza de coco rallado y comenzamos, lo primero que vamos a hacer en un bol, vamos a colocar la mantequilla que está a punto pomada y le vamos a agregar los 100 gramos de azúcar, como la mantequilla está suavecita vamos a comenzar a batirla, la vamos a batir aproximadamente unos 2 minutos hasta que comience a tomar una cremosidad así, así como nos tiene que quedar, bien cremosita y que el azúcar quede bien disuelta en la mantequilla, una vez llegamos a este punto vamos a agregarle las dos yemas de huevo y también le vamos a añadir la esencia de vainilla, si te parece que dos cucharaditas son muchas le puedes colocar un poquito menos y seguimos batiendo aproximadamente uno o dos minutos o hasta que todo esto se mezcle muy bien y que vaya tomando esa cremosidad que teníamos antes, una vez esto ya le podemos agregar el polvo de hornear y podíamos agregarle de una vez en la harina de maíz pero preferí batirlo un poquito antes, ahora si le agregamos la mitad de la taza para que sea menos complicado batirlo porque ya se va a ir complicando la masa y seguimos batiendo un poco más, le terminamos de agregar la harina pan y seguimos batiendo, se va a ir complicando un poquito más pero nosotros seguimos batiendo para que se vaya integrando las harinas, ahora le vamos a agregar un poquito de la harina de arroz, si no tienes harina de arroz puedes utilizar cualquier otra harina que no tenga gluten y seguimos batiendo, batiendo hasta que nos los permita la batidora, le agregamos lo último de la harina de arroz y ves que ya se hace mucho más difícil batirlo, así que lo voy a cambiar con una paleta y lo voy a ir mezclando, sobre todo quitando esa harina que se va quedando pegada a los lados del bol y vamos a ir compactando poco a poco, poco a poco ella se va a ir integrando, al momento que ya veamos que no tenemos nada a los lados la vamos a comenzar a amasar con las manos y así ayudamos a que nuestra masa se compacte mucho mejor porque va tomando temperatura, cuando esté bien bien amasada vamos a hacer una bolita, simplemente que vemos que nuestra masa ya está totalmente homogénea, así que sólo quedaría dejarla nuevamente en el bol y la vamos a dejar reposar aproximadamente unos 5 minutos, no hace falta mucho más y es momento de que comencemos a precalentar el horno a 180 grados, una vez pasados los 5 minutos agarramos nuestra masa y con la ayuda del papel de hornear vamos a estirar nuestra masa muy suavemente, estiramos suavemente sin presionarla tanto porque es una masa muy suave, ahora después que la hayamos amasado no se preocupe si se quiebra la masa por los lados es totalmente normal, ahora vamos cortando los círculos, yo estoy usando un cortador de 6 centímetros de diámetro, si ven que la masa se le rompe mucho o algo simplemente lo vuelven a amasar y no pasa nada, porque es un tipo de masa como el de las polvorosas así que retiramos todos los lados para que sea mucho más fácil sacar los circulitos de la masa, así por los lados y con la ayuda de una palética, miren facilito sacamos los circulitos, miren este es el grosor, aquí ya solo me queda la última y las ponemos en nuestra bandeja y las vamos a agarrar aproximadamente unos 5 a 6 minutos, es importante que no las dejes dorar y las dejes así paliditas y dejarlas reposar por lo menos unos 15 minutos o más antes de poder manipularlas, una vez ya esté en fría ya las podemos manipular y las podemos despegar de la bandeja del horno, ahora vamos a armar nuestros alfajores, traemos el dulce de leche y el coco rallado, tomamos una de las galletas, le vamos a agregar aproximadamente una cucharadita o un poquito más de dulce de leche, le colocamos luego la tapita sin hacer mucha presión para que no se rompa y ya solo quedaría pasarla por el coco rallado, la vamos a ir girando así de los lados para que se le vaya pegando el coco seco rallado y mire como quedan nuestros alfajores, y esto sería todo señores, así quedan nuestros ricos alfajores de harina pan, de verdad que son buenísimos, no tienen que envidiarle nada a los alfajores originales porque quedan buenísimos. Bueno esto sería todo por este vídeo, espero que les haya gustado, si les ha gustado no olviden regalarme un like y si no están suscritos al canal, suscríbanse, esto es todo por hoy, hasta la próxima cocineras y cocineros.